Buenas noches Si no bailan, no los volvemos a invitar Tratame fuertemente porque me gusta el dolor Escúrpeme en la cara, pero yo siento el más calor Y si no el tiempo es dejarme explicarte Que cada día despierto pensando en ti voy Me va mejor de mí, no me hagas inspirar Y si vas a volver, avísame Juana Me va mejor de mí, no me hagas inspirar Y si vas a volver, encima menos más He comprado una manzana que me pierde Yo solo quiero que me pegues en los dientes Por favor, quédate conmigo esa noche Prometo no hacerte una noche Me va mejor de mí, no me hagas inspirar Y si vas a volver, avísame Juana Me va mejor de mí, no me hagas inspirar Y si vas a volver, avísame Juana El chino de mi, no me hagas inspirar Y si vas a volver, avísame Juana Y si vas a volver, avísame Juana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!